hola chicas hola chicos bueno pues hoy os traigo en la reseña de la naked smoky que os he enseñado en el último vídeo de compras sephora express bueno pues esta es la caja como veis trae un pincel y trae 12 sombras me ha parecido vista si me ha parecido muy bonita bueno el envase esta vez no es en lata es en plástico pero es un plástico duro que viene muy muy bien me gusta me gusta realmente me gusta pero no es de lata y el tamaño es prácticamente igual que la naked 3 fijaros lo que pasa que da la impresión de que es más grande porque la naked 3 viene con todos los bordes redondeados y ésta viene pues cuadrada totalmente cuadrada bueno pues es esta preciosidad como veis esta preciosidad como veis trae el pincelito de urban de que hay con dos puntas una pues que yo creo que vale para depositar sombra y difuminar y la otra que es una punta de precisión esa si os lo enseño bien es esa bueno y luego trae estas 12 sombras que a mí me han parecido preciosas me ha gustado que no vuelvan a ser todo marrones como todas las naves y que se haya salido un poco de este tema tiene una cosa muy buena en comparación con la i love con la love de tu face y es que la love tienes que darle la vuelta a la paleta para ver los nombres vienen aquí en la caja pero en en la en las sombras no viene y estos traen como siempre las los nombres hay en cada sombra de forma que para hacer looks y y grabarlos y demás es mucho más cómodo sabéis que a mí la verdad no me importan mucho los nombres de las sombras pero sé que hay mucha gente que sí entonces bueno vamos a empezar me tengo que poner gafas porque trae los nombres muy chiquitos y si no no los leo y aún así cuesta porque al ser plástico de las 12 sombras tiene 7 mates que son todas estas desde aquí hasta aquí todas las 7 son mate y después tiene una con mucho glitter o brillo y después las demás satinadas es preciosa es una paleta muy bonita vamos a ver qué tal responde y si es polvorienta o no ya sabéis que algunas naked son polvorientas pero bueno luego también hay que decir por ejemplo las naked basic yo lo tengo dicho ya varias veces las naked basics yo no he oído a nadie decir que son polvorientas y son polvorientas y lo habéis podido comprobar en algún look que ves salir el poquito pero sin embargo una vez que la depositas en el párpado quedan y aguantan todo el día es decir no son polvorientas de estas que se desmoronan y al rato no llevas nada no 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 para nada bueno vamos a comprobar estas vamos a empezar por bueno pues trae tal como las trae primero por las satinadas esta es la hit es un dorado pero es un dorado diferente es un dorado muy clarito en tono es un dorado veis muy clarito y es esta a ver si la veis porque no es el clásico esa ahí yo creo que la veis perfectamente bueno la siguiente es la dris disuit con los nombrecitos y es ya un dorado más fuerte sin ser el dorado dorado ni el dorado bronce es un dorado más fuerte muy bonito es muy bonito pero si efectivamente saca un poco de polvo no la otra no sacaba polvo ninguno y esta si saca un poco de polvo pero es preciosa otro un marrón marrón oscurito que yo no tengo en ninguno eh es un color especial diferente cuesta más de pigmentar no pigmenta lo que pasa es que se ven los reflejos son esa de los nudillos esta es muy bonita y ahora vamos a esa que me llamó tanto la atención que es con brillos muchísimos brillos es un gris con brillos plata muy muy bonita y es la armor es un gris con brillos es un gris plata ahí ya no se aprecian tanto los miles de brillos se ve brillante de por sí pero no fijaros no se ven casi los reflejitos los brillitos pero es preciosa eh es muy bonita me gusta mucho esta sombra y luego una satinada mucho ya menos satinada que es un un gris plomo bueno pues seguimos porque ha habido un corte me he quedado sin batería de repente bueno pues seguimos con el es lantez que es un gris plomo muy bonito es muy muy bonito no es mate fijaros tiene un ligero polvillo no es mate todavía no hemos llegado al mate pero tiene un satinado muy fino ahí casi en el dedo se ve mate pero puesto fijaros es muy bonito sí que tiene brillo y en el dedo casi ni se aprecia llegamos a los mate en principio el primero es un gris marengo el puro gris marengo que es se llama danger y es este visto así en el dedo parece se parece mucho al anterior no es mate realmente no es mate realmente pero fijaros el anterior el brillo que tenía y este tiene mucho menos es un poquito más oscuro y tiene mucho menos aunque son muy parecidos simplemente se distinguen por el brillo el siguiente es un negro negro puro y duro vamos a ver si es de los negros bueno aparentemente sí no es de esos negros que quedan como sucios que a mí no me gusta nada y bueno ahí está un negro Dios que los negros no me gusta nada hacerlos las pruebitas de los negros luego tenemos un morado muy oscuro que yo me imagino que se verá casi negro aunque en la paleta se ve morado no sé si veis el reflejo es como un negro con con reflejo dorado es muy bonito y si no sé si se apreciará ahí que tiene un reflejo dorado muy 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 oscuro muy oscuro bueno luego vamos a a perdonar el el anterior el negro se llama black market y el este morado se llama smuller el siguiente es otro mate el password y es un marrón topo entre marrón y gris fijaros entre marrón y gris yo creo que es el topo el topo topo vamos a ver sí y además queda como un topo entre marrón y gris marrón y gris un marrón chocolate que se llama whisky que color de whisky no tiene pero bueno es un marrón chocolate mate bueno que de esos tenemos muchos en muchos en muchas paletas luego viene luego viene un beige clarito marrón con leche con mucha leche o sea perdón un chocolate con leche con mucha leche que se llama el kombus o kombu sí kombus que es este fijaros que sí que es un poquillo polvoriento pero bueno sin embargo no se traslada el polvito queda al flotar es muy clarito yo creo que lo vais a ver aquí encima pero es muy clarito sí sí lo veis ese me encanta para para encima de la cuenca y luego el clásico de iluminar de toda la vida que es el tirten que pigmenta un montón mucho pigmenta mucho mucho no suelen ser bastante más claritos bueno pues esta es la paleta no ha sacado polvo que algunas parece que sí pero no ha sacado polvo en la paleta no la he limpiado no la he soplado y esta es la naked smoking tan esperada mi opinión pues vamos a ver no es de las naked que más me han gustado pero porque yo no soy amiga de colores tan oscuros ahora creo que tiene colores muy bonitos que se pueden hacer looks preciosos y sobre todo es ideal para smoking está claro que es una paleta hecha para smoking lo cual me gusta me gusta mucho porque bueno pues quieres hacerte un ahumado te vas directamente a esta paleta y te lo puedes hacer en grises en topos en negros en marrones en bases más claritos que me ha gustado me ha gustado esta paleta bueno chicas pues hasta aquí la reseña de la naked smoky espero que os haya gustado y como os decía en el anterior como yo no me he portado bien no os portéis bien aprovechar que falta poquito para que se acabe el verano un besito chao chao ¡Gracias!